Hola 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 Buenas ¿Cómo andas Guille? Muy bien ¿Estás en la oficina? Hola Sí, estamos vueltos a la oficina Con restricciones, pero más o menos Bueno Por fin, después de año y medio Después de año y medio, sí, al pedo, ¿no? Porque no Acá no cambió nada Juntamos polvo Pero bueno Por lo menos los chicos están Ya como trabajando No podemos hacer todo normal Pero se podría decir que sí Que es casi una Una vuelta Una normalidad, digamos Al campo Ponemos el tren, la camioneta ahora Ya por lo menos es un avance Sí Y nada Y sí, ya están todos vacunados, ¿viste? Ya está Y eso es lo que dijeron acá Que solamente podían venir los vacunados Entonces Ahora hay un montón de gente que no está pudiendo venir porque no se había vacunado Entonces Tienen que vacunarse y esperar 15 días Y ahí entonces te diste cuenta de quiénes eran los pelotudos que no se vacunaron, ¿no? Básicamente Al cual Sí Ah, ¿por qué no viniste hace 15 días? Sí, venían a la oficina Venían a trabajar al laboratorio Pero no venían a la oficina Y ahora no los dejan entrar Claro No, y a mí A mí me Me exigen Escucha PCR para salir De acá de Europa Un antígeno al llegar al aeropuerto De ahí a un hotel Cinco días Sí Y si te da negativo Garpuzzi PCR para salir del hotel Y vas a tu casa por tres días más Y después otro PCR para salir a la calle Es decir Una cantidad Y acá los PCR son carísimos 100 euros cada uno ¿Y la diferencia entre PCR y antígeno? Han de explicarlo Te piden PCR para salir El antígeno es gratis El PCR sale 100 euros Te piden sí o sí para ingresar a Argentina un PCR Claro Sí, acá hay Hay muchos quilombos por muchos lados Por un lado todavía no Viste, no pudo venir la chica esta chilena Pues no le dan la visa O sea, no le dan la visa a un chileno, ¿entendés? Que no tiene sentido Pero a su vez también, por ejemplo, se están dilatando Acá, por ejemplo, no están permitiendo venir los cruceros Los cruceros están yendo a Chile A su vez dejan venir a cualquiera Vinieron otra vez, vinieron, no sé si eran 20.000 turistas Viste, una cosa brutal Salías y no entrabas en los Viste, en los restaurantes Pero no podían venir los cruceros Ah, un poco Sí Claro Pero bueno No sé, de a poquito por lo menos Pareciera que se va destrabando localmente Si querés, no te digo más allá de eso Pero bueno Sí, sí, sí Bueno, esperemos que esté todo bien para Para esto Para mediados de octubre poder salir Me parece que igualmente es todo bueno Está bien, es como lo hiciste vos, ¿no? Está bien, demandarse Que tiene sus riesgos Te pueden devolver Te pueden esto ¿Está bien? Sí Pero o te sale más caro, ¿no? Porque, digamos Como Ya solo en estas boludeces Ya te gastaste 500 euros, ¿entendés? En lo sanitario No, pero el antígeno es gratis acá En Europa el antígeno Si te lo rebuscas Hasta en Austria, ¿viste? Me lo hicieron gratis Yo le pasé la dirección Un solo lugar en toda Viena Te hacen gratis el antígeno Y ahí fui yo, ¿viste? Lo fui Lo estuve buscando Lo encontré Y fui Y salió todo bien Por eso a A Rosy Que creo que se va a Barcelona Le dije Claro, le dije Andate A este lugar Y Y bueno Hacerte la Hacerte la antígena Así que claro Creo que le fue bien Pero bueno Bueno, pero si no se gatilla Sí, sí Ahí entró Hola Marina ¿Qué tal? Hola Marina Muy bien Muy bien, por suerte Acá Charlando Los varones forestales usamos barba Las mujeres no Bueno, algunas chicas sí Pero que eso No todas No todas Bueno, buenísimo La reunión Bueno Hago una Una breve introducción Que va más allá Incluso también de esto Que vamos a hablar hoy Este proyecto Manu Es un proyecto De la secretaría Que fue Elaborado O elucurado Por la anterior gestión Y donde lo único importante Era generar un proyecto Y cobrar la comisión De la solicitud De la guita Nunca se preocuparon Por ejecutarla Cuando sube esta nueva gestión Se encuentran con un montón De proyectos Que ya estaban ahí Medios armados Y que había que ejecutarlos Entonces Uno de esos proyectos Era esto Que es Generar un mapa De Contenido de carbono De todos los bosques De la Argentina Que venía de la mano De una anterior Como es Consultoría Que para Patagonia Lo hizo el CIEFAP Donde En parcelas Del inventario nacional Hicieron Una evaluación Del carbono ¿Te acordás de eso? ¿No? Bueno El problema ahí Fue que lo hicieron Como Las seis regiones Lo hicieron Personas distintas Entonces salió Cualquiera La metodología Que aplicaron en misiones Distinto que la yunga Distinto que acá El mejorcito Fue lo que hizo Loggercio Acá en Patagonia Pero muy complejo También todo lo que El planteamiento Entonces Todo ese input Nos sirvió Para Para hacer esto Que queremos hacer ahora Para lo cual Bueno Se abre la consultoría Lo gana Lo gana Como se llama Argeninta El INTA El INTA El INTA Con un montón De gente Y bueno Nosotros nos enganchamos Acá en Patagonia Y se juntaron Miles de datos Que es Digamos Miles de Miles de datos Entonces Con todos esos datos Se armó Un primer producto Que es Un Ya hay un mapa Digamos De carbono Del suelo Que Tiene muchos Gaps Pero con eso Cubrimos la consultoría Y ya Lo entregamos Y esperamos Que se apruebe Pero hay Un Una cláusula Digamos De caballeros Por así decirlo Donde los participantes Nos comprometemos A participar Un año más Del proyecto Con la idea De mejorar El producto Y entregar Un producto Mejorado A la Secretaría de Ambiente Ah Eso es lo que vamos a hacer Este próximo verano Y Argenuta Digamos Nos mantiene Los fondos Por así decirlo Entonces Tenemos Una cantidad Significativa De plata Que nos permitiría Hacer entonces Más muestreos Más análisis Y a su vez Después Hacer un Un Proyecto Un mapa Mejor En el medio De todo esto Y hago un paréntesis Y también le cuento A Marina Nosotros ganamos Un PITES Que es Uno de los proyectos Estratégicos Interinstitucionales Que dio el MinCIT Somos el Proyecto Número uno Y lo ganamos Esto con Natalia Politi O sea Con la UNJU Con Lucas Ganivaldi Con Pablo Villagra Con Pablo Villagra También con Sergio Roy Ahí en Mendoza Pablo Peri Yo Está también Toda la gente De INTA En Córdoba Está Gregorio Gregorio Gravier Y también Está Dardo López O sea Una cosa Extraordinaria Y en ese marco También está Todo esto Que yo te mostré El otro día De estas imágenes En el radar Y todo eso Entonces Lo que nos van a dar Los gringos Van a ser 42 Capas De la Argentina De bosques De la funcionalidad De los bosques Entonces Con esas 42 capas Más las otras Que usualmente usamos La idea sería Modelar de nuevo El carbono del bosque Para lo cual Ahí va a ser Una cosa Extraordinaria Porque ya vamos a hablar De que va a poder Meter la altura Dominante del bosque El área basal Ese mismo De cosas Entonces La verdad Que es una cosa De locos De hecho Ya con estas imágenes También podríamos sacar Un montón De parámetros Que hoy en día Por ahí no estaban En algunos puntos Como era el área basal Naturalmente Entonces Y ese proyecto Son dos años más Bueno En el marco De ese proyecto Ya también Vamos a tener Un montón de plata Pero con este También es un montón De plata Entonces Nata no No falta Para estas cosas Entonces La idea Que hablamos Con Marina Bueno Marina Tienen un Ellos digamos Vienen trabajando Bueno ya la conocés A Julia Mazzarino Y todo lo que hicieron Con suelos Y bueno Y toda la parte De funcionalidad Que es espectacular Y bueno Ella fue la que fue Quedando como heredera De todo eso Y responsable Responsable No irresponsable No irresponsable Entonces Lo que hablábamos Con ella Era la posibilidad De hacer Algunas campañas Que no necesariamente Tenga que ser esta Pueden ser esta Y otra más Después Que es Salir a muestrear En los lugares Que todavía Hay pocos datos De hecho Después le voy a poner Un mapita De cómo es la región Pero también Pensando por ahí En la posibilidad De hacer Algún trabajo Que esté O bien En el marco De laburo De Marina O que sea O que sea O muestreo aparte Que yo Por decirte Araucaria Viste Sin uso Y degradada Entonces muestreas Dos Y sacas un paper Después Puntual De este muestreo Bueno Ese es más o menos El marco Decime Si es ok Marina Sí Sí Está perfecto Así que Bueno Eso era Más o menos El cosa A ver si lo encuentro Ahora Les muestro Los mapitas Que yo creo que También te los había Mandado Y vos me habías Mandado De dónde estaban Las parcelas Dónde estaba El bosque Y el Y el gap Que había Al norte Del Sería Al norte Del agua Lumine Al norte De Villa Pehueña Toda esa zona Desde las Epulevken Hasta Caviahue Creo Claro Básicamente Yo creo que Yo creo que Es eso Sí Yo algo me acuerdo El mapita Yo creo que es este A ver Si lo puedo Si puedo Lo dejas compartir Si no Sí El window Yo creo que es este El mapita Mira Truc Bien Bueno Ahí lo vemos Bueno Entonces Más o menos Si uno ve Digamos Hasta Si bien Le pasa que hay Algunos bosques Que no están Que no están Bien representados Como tipos forestales Claro Algunos tipos forestales No están Bien representados Y después Hay otros Digamos que Por ahí Están Como Como Escasamente Represionados Y otros Geográficamente Yo creo que Acá el mayor Problema Es los Geográficos Todo este Rango No tenemos Nada Entonces Yo no sé Bueno vos Marina ¿Cuáles son los tipos Forestales Que a vos Te Más Te Te Interesa No sé Si hay Interés En particular No Nada En particular Digamos Lo que haya por ahí Que se vaya encontrando Que se Que hay ahí Araucaria Si Lengua Lenga Y Lengaraucaria Y Mixto Lengaraucaria Y creo que hay algo de No sé No sé si hay Brañire Pero Ahí donde están Los muestreos Para mí Que son Los Los bosques Más Al norte De Roblepechín Que están en el Moquehue Totalmente Y después Creo que no hay más No hay otro tipo Forestales Ahí lo que estoy viendo Es uno Que creo que es Pura Lenga Estoy viendo También Creo que El 5 y el 7 Mezclados Y nada más Hay algún Naranja Un 2 También Que estaría bueno Demuestrar Por lo que estoy viendo En el mapa Si se hacen Por ejemplo 10 parcelas Yo gastaría Dos o tres En lo que queda Del número 7 Y después Avanzaría Hacia el norte Geográficamente Hasta el final Que serían Las lagunas Sepulaf Que están ahí Arriba Cerca de los 37 Sur Bueno El Si vamos A lo que se Necesita Hoy Por hoy Es Básicamente Es Una estimación Obviamente Del carbono Del suelo En los primeros 30 centímetros Que bien Se pueden Muestrear Los primeros 15 Y después Estimas Una caída Para los Siguientes 15 O O digamos Muestreas Directamente Las dos Profundidades O sea Pinchas dos veces Y mezclas ¿No? Si Por eso yo pensaba En tres personas Porque Arranca una Con la pala Y Los otros dos Haciendo Inventario Y con eso Cierra Para mí Tres personas Por supuesto Y el Inventario Es Algo Extremadamente Sencillo Es O sea Es una estimación De las parcelas Como Solemos hacer Manu Es decir Nada Nada del otro mundo Que Bueno Que Lo Veremos Así ¿Está bien? Básicamente No es muy difícil Eso Algo de sotobosque ¿Querés? Bueno Eso va a depender Un poco Por eso yo te decía Por un lado Si uno va y Pica Bosques Digamos Por esa Por esa latitud Es uno Es el Es el escenario A Y el escenario B Sería De que Con Marina Ustedes armen Un diseño Para un paper En particular Yo me parece Que son las dos cosas Si van a armar algo Para un paper En particular Que va más allá De decir Bueno Si hay tanto carbono En el suelo Claro Me parecería A mí Que vale la pena Probar De lo Vos sabes Que de todo Lo que hicimos En Nire Acá Y en Lenga Que bueno Nosotros hicimos Ya casi miles De parcelas Si En las Unas comparaciones Que hicimos Ahora Surge una caída En el contenido Cuando hay Usos Es Extraordinario Si Entonces Cuando tenés Más ganado Hay menos carbono Cuando tenés Manejo forestal Viste también O sea Está buenísimo Es la primera vez Que lo hicimos Con todos los datos De Santa Cruz Y Tierra del Fuego Tierra del Fuego Si Quedé Quedé alucinado Lo estaba tratando De encontrar Pero no sé Donde Donde Corno está Entre todas estas cosas Si Y eso Ustedes Tienen conocimiento De manejo De esos diferentes lugares Porque ¿Qué sucederíamos Si Nos metíamos En una estancia ¿Cómo es O sea Esa logística? Bueno Me parece Que ahí Donde está El punto El punto ¿No es cierto? O sea Ahora Hay que empezar A pensar En ese sentido Claro O sea ¿Dónde vas A ir a muestrear? Y Y bueno Nada Y cómo llegaste A ese lugar Claro Entonces O bien O bien Ir a lugares Conocidos O bien Se puede pedir Permiso En parques Nacionales Y Entras dentro De las zonas Que te permiten Entrar en parques Sí Y bueno Esa logística Una de las cosas Una de las cosas que habría que hacer Es bajar Los shapes De rutas Y de caminos secundarios Y ver Lo menos posible Que hay que caminar A partir de las rutas Que hay Que son libres Para transitar Y después Por lo que es la zona Lo que me acuerdo Es Ni alambrado No, no hay nada Ni saltar el alambrado Ni saltar el alambrado Es que un poco a veces es así Pero bueno Lo mejor es a veces Como ya llevar una hoja de ruta Claro Sí Acá Acá está presentado Llegan a ver el Excel Más o menos viene Lo arm Lo No Tenés que Compartir el Excel Que Compartiste solamente la imagen ¿Pero no la estás viendo? No Tienes que compartir la imagen ahora Yo la veo Pero veo Ya lo compartí Alex Ah, bueno Pero lo veo más chiquito No leo nada Bueno Por eso estaba A ver Ahí está Ahí veo un poco más Dale Bueno Te lo leo igual Manuel Si no Bueno Lo que figura ahí en eso Es Que El bosque de Lenga Está bien Ocupa el 54% Del paisaje De Patagonia Aún así Igualmente Sigue Submuestreado El Nire Es lo que está Sobremuestreado Los bosques Los bosques puros Y mixtos Decidos En Autofago Está ok Los bosques Siempreverdes Están Submuestreados Entonces Ahí Axel O Müller Y nosotros Acá en Tierra del Fuego Vamos a mostrar un poco más Y todo el otro Estaría ok Entonces Fíjate que Por la cantidad De bosque que hay Y las parcelas Estamos bien Con lo cual Por eso es más importante Por ahí en este caso La distribución geográfica Está bien O sea Si uno hace un toqueteo Hacia lo largo Yo creo que está Pero bueno A mí me parece O bueno Manuel ya me conoce Pero Yo siempre soy de la idea Por ahí de Capaz que uno dice Bueno Si yo hago 20 puntos Y haces 10 y 10 Y viste Ya te haces un paper pequeño Del muestreo Y matas dos pájaros De un tío Yo creo que Eso sería Lo ideal ¿Cierto? O si te haces Todo el gradiente Viste De Araucaria Y alguna otra Especie Que yo listo Después te haces Un par de paper ahí Sí, sí Hacer un muestreo Con alguna idea Subyacente Para después Poderlo aprovechar Rápidamente Totalmente Después Yo creo que nosotros Después vamos a hacer Un trabajo Donde hagamos Una modelización Regional Probablemente ¿Está bien? Sí, sí, sí Te quiero un par de dos cosas Y bueno ¿Cómo te llevas Con la gente Del IRNAR? ¿Todo bien? ¿Yo? Sí, bien No tenemos mucho contacto Pero sí Lo conozco A Lucas Garigaldi Lo conozco Desde Liceo Así que No tenemos mucho contacto Diario Pero sí lo conozco Bueno Porque bueno Con ello vamos a empezar A hacer algunos trabajos Y yo creo que la parte Está de suelo De alguna manera Es un servicio ecosistémico Y lo que se está queriendo hacer Es mapear Los servicios ecosistémicos Entonces yo creo que Por ahí vamos a hacer Algunos Algunos trabajos Donde mezclemos Incluso el concepto De hacer Carbono Y biodiversidad Hay unos Nosotros hemos hecho Algunos papers Donde ponen evidencia Que son un buen proxy ¿De diversidad aérea? Sí Puede ser de cualquier cosa De lo que se te ocurra Si querés hacer Desde oribátidos Hasta Viste Ataves Lo que sea Nosotros lo hemos hecho Con plantas Que es lo que más trabajamos Pero bueno El paso siguiente sería Manuel te dijo Una fecha Y estabas De acuerdo Entonces con esa fecha Sí Más o menos sería esa Y la tengo que decir Más o menos rápido Porque tengo que buscar Reemplazante Para Claro María Julia Me dijo que me ayudaba Con eso Así que Buenísimo Lo antes posible Bueno Bueno entonces Ahí lo que habría que hacer Después es buscar La logística O sea La logística sería Si hay camioneta Y si no buscamos Bueno hay que alquilar Una camioneta O los gastos Lo que sea Todo Muy bien Bueno Y hacer un Buenas Manuel Ahí voy Y hacer como se llama Bien Y hacer como se llama Un más o menos Un Estamos hablando De hacer la logística Entonces en la fecha Que vos dijiste Manu Entonces ya comprar Los pasajes Ver cómo serían Más o menos Los costos Y yo creo que hay que Armar más o menos Un Una hoja de ruta Una hoja de ruta Para que te sirva O sea Entonces Me parece bien Como decir Che hablé con tal estancia Manuel ya está Ya está acostumbrado A esas cosas Sí Yo creo que Con parques nacionales Es el mejor negocio Porque Presentás Un solo Un solo permiso Y bueno Y podés tocar En los lugares Que ellos te indiquen Que esto Lo podemos gestionar También Manu Con Leo Lizarraga Que tenemos Ahí una buena llegada Con Leonida Pero es cuestión De presentar Un proyecto Siguiendo los formularios De parques Y listo Ustedes ya han trabajado Imagino en el parque Igual En esa zona No sé si hay Un parque nacional Yo creo que Ahí hay una reserva Provincial Pero bueno Será cuestión De Preguntar Bueno Igualmente Esto es Es algo muy Muy Pero En todo caso Habría que Que averiguarlo Manu Eso Ponete las pilas Bueno Y entonces Bueno Sejaron Una Vemos Como son Los costos Y Yo lo que averiguo Es como es la operatoria Con Argenica Como Ninguno De nosotros Se cinta Ver como sería Esa operatoria Que yo te había Mandado también Los manuales A vos Marina A ver Cómo era eso Sí 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 Bueno No sé Yo puedo averiguar Camioneta acá La del instituto Sería casi imposible Porque de cuántos días Estamos hablando Más o menos Una semana Una cosa así Y bueno Es lo que dijeron Una cosa de Diez días El día O Un cachito menos Lo que supongo Claro Sí Yo sería Yo podría Dos fines de semana A la semana Y después Bueno No Si diez días Podría llegar Pero Depende Yo creo A ver Esto como yo Me lo imagino Es El trabajo Que es por sitio Es rapidísimo O sea Es media hora Está bien O sea No hay que Me parece a mí Que no sé Si vale la pena Tomar un montón De datos Y no lo van a usar Si vos planteás Un trabajo Y decís Che vamos a ver Ganadería Bueno Hacés una transecta Contás por ejemplo Bostas O no sé O justamente Caracterizás el sotobosque En No sé En grandes grupos O lo que fuera ¿No? Pero Hoy por hoy Si es solamente Para lo de carbono Nos sirve La estructura En general O sea Especies forestales Área basal Altura Y No sé Y alguna estimación De diámetros Y nada más ¿Está bien? Entonces Por eso es que Depende de si van a hacer Algo más o menos Eso lo pueden discutir Pero entonces Con este criterio A veces te podés hacer Que yo no sé Entendés Ocho o diez puntos ¿Viste? Entendés Por día Sí Nosotros midiendo mil cosas Estábamos haciendo Ocho puntos por día Sí Por eso es que Digamos A veces Uno puede también Hacer como Cluster De puntos ¿No? Unos cuantos puntos Bajás Unos cuantos puntos Bajás Pero bueno Me parece que Esa sería un poco La idea Y vos decís Que la camioneta Es difícil de pedir Y habría que alquilar Un vehículo Acá la del instituto Disponer esos días Es imposible Porque es una Y son un día Tenés que ir con un Con un técnico Acá Yo te digo que Está bien Bueno Pero eso lo podemos Lo podemos hacer Incluso Todo eso tal vez Se podría llegar A pagar antes O sea La pedís a la camioneta Mandan la factura Y nosotros ya la depositamos Bueno Entonces Tal vez ese servicio Se podría pagar antes Lo mismo Los pasajes Y esas cosas Manu O sea Hay dos caminos O sea Se hace a contra La boleta Y o O lo haces Con una Que se hace En agencia de turismo Y ya te deposito Claro Sí Yo creo que lo mejor Es que yo compre Yo lo compro Y te mando todo Sí Bueno Pero como nosotros La gente que está En el sistema Viste Hacen lo Lo viático Lo hacen directamente Con el sistema Nosotros lo vamos a tener Hay que hacer La presentación Después Está bien Sí Nos vemos Bueno Pero es lo de siempre Entonces Tal vez se podría pedir Un adelanto Para hacer la campaña Está bien Y después lo hagamos Pero De todos modos Estaría todo cubierto En definitiva Está bien Y yo creo que también Bueno Lo alojamiento Y lo que haya Que cubrir O sea Aprovechemos Que tenemos esto Perfecto Y además Marina No me gasta La plata que tiene Así que No es que estoy persiguiendo A un proveedor ahí Y ya me la Ya me la Me lo pedí Y la llamé Porque no me da bola Lo digo Me gaste Y me manda Un Como es Un termómetro Para arreglar Un termómetro Bueno ¿Qué te iba a preguntar? Ah Eso Y el punto de encuentro Que nos encontramos Mariloche Y vamos No No sé O vamos Porque eso sería también Si yo tengo que moverme A algún lado Para Y dónde Alquilamos la camioneta Y es más fácil eso Marina Porque vos salís De Bariloche Claro Y además Bariloche Es más fácil para ir Sí ¿Vos llegás a Bariloche? Sí, yo podría llegar O a San Martín Porque ahí vuelvo A San Martín O a Bariloche Sí Sí, pero es más fácil Al final Pero bueno Sí, sí, sí Para mí es más fácil Y más fácil para todos Vamos a Bariloche Directamente Y de ahí vamos Todos Vamos subiendo Bueno Dale Bueno Si querés Puedo averiguarlo De la camioneta Entonces acá Me voy a un par de Y si sería Entonces del 15 al 25 Y listo No sé De octubre O para fijar Así un momento Bueno Y vos averiguás Manu Con la gente Que trabajó Ahí con las arautarias También se le puede preguntar A Ignacio Mundo O a Fidel Está bien Que ellos Suelen ir a ver Estos lugares Y Y si no También a la gente De Ahí A los forestales También de San Martín Ahí A ver que Trabajan con los mapuches Viste Con Claro Preguntarle a Estecha Uno de esos Así que Bueno Arranquemos con eso Yo en cuanto se me comprometo A ver un poquito Bien como haría La operatoria Esta de 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 los gastos Pero no Hasta ahora Los gastos Que han funcionado Muy bien Marina Y eso también va Para vos Manu A ver si Necesitas algo En particular Es mandar una factura Viste Y que Nos la depositan Al toque No En la semana Directamente Así que Claro Lo hacen Lo hacen ellos Seguro Le mandan la factura Y ellos Le hacen el depósito ¿Querés que habilite Un Google Drive Para que metas cosas? Y bueno Puede ser Pero bueno La idea Es que a ver Cómo van armando La hoja de ruta Eso ya queda Para ustedes Y si Estas ideas Que estamos hablando Pueden salir Ahí en el momento O vos por ahí Marina Se te ocurre Algo en particular Vamos también A que Yo creo que Si se cruza Viste Un Arrayán Lo muestras Está bien ¿Sabes qué Guille? Porque en esa zona Hay como Hay rodancitos De astrocedros También creo Que hay como Hay que preguntarle Al Mario Eso Que él lo tiene Medio mapeado Y Fidel Y Fidel También Está trabajando Con eso Ahora Con los Con los Micro Estas Estas Porquerías Que sobreviven Arriba Las rocas Acabando el fuego Sí, sí, sí Los estamos Estudiendo Mucha gente Estudiendo Porquerías No sabés Bueno Lo que pasa Que después Me Fidel Y me dice Che ¿Dónde Están los Cifres Esos? Y qué sé yo A mí me preguntan Le digo Estoy a 3.000 Pero Los tenés En el fondo De tu casa Por eso Tengo Lo más austral Lo otro También Que me escribe Leo Gallo Y me dice Che ¿Dónde están Los Invasores En Santa Cruz? Le digo Le dónale a Luca Es una cosa Pero bueno ¿Qué te iba a decir? Bueno Y después Hablaremos Cuando ustedes Vayan para Para allá Para la Puna Y a los Polilepis Bueno Esto lo podemos Incluir Claro Yo te digo Te digo Que yo tengo 93 Pero no tengo Densidad El suelo En este caso Es con O sin densidad Hay que hacerlo Con densidad Claro Por eso Hay que ir Con cilindritos Claro Sí Yo tengo Un par De cilinditos En la oficina Y no sé Si vos tenés Marina Allá En Bari Sí Lo tengo Buscar No sé si está prestado Pero sí Tengo uno De 10 centímetros A cero ¿Ves? Ahí tenés para comprar ¿Ves? Te voy a Cosacobi Y compras Bien Que salen 300 pesos cada uno Bien Ahí podría ir a Cosacobi Y me cargo Los cilindritos Dale O los compramos Directamente Voy a comprarlos ahora Pedime la factura Que te los manden A Bariloche Y yo los pago Directamente Desde acá Ah Eso sería Cosacobi Es una empresa En Buenos Aires Que es súper barato Lo fabrican ellos Y para nosotros Son los mejores ¿Tenés el dato? Cosacobi ¿Vocas Cosacobi Me corta? Sí Te salen ¿No? Los rusos Medio terroristas O ellos Está bien Y es También Venden tamices ¿No? Eso Seguramente También Venden tamices Sí Bueno Cualquier cosa Que fabriquen De metal Te lo hacen Ah Bueno Entonces Lo interesante Es que ya vienen Como Son intercambiables Son tres partes Tres anillos Si te rompe uno Lo cambiás Bueno Tú vos decías Si lo pido Para Salían 500 pesos Sí Pero entonces Pedi una cantidad Que te van a servir Para otras cosas Después Bueno Pido Puedo 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 Nosotros Los últimos Que compré Fueron unos Americanos Muy lindos Y el diseño Después lo copió Santiago Con un Con un Tornero Creo que le sacó Un ojo de la cara Pero está buenísimo Ah Sí Me acuerdo Los vi Están buenísimos Tiene la camisa interior Entonces Lo clavas todo Y después queda dentro El cartucho Pero ya robar El diseño Está muy bien Bueno Y lo otro Marina Que vos decías Bueno Que ustedes Podían hacer Directamente Los Viste Bueno Los análisis De carbono Que no necesitabas Mandar a Bahía Yo mandé A Bahía Blanca 20 muestras Porque ya estaban Pagadas Y lo comparé Con las mufladas Que hacemos nosotros Y me dio Una relación Del 99,5% Perfecto Para lo cual Toda la muflada Que hacemos Ya está Entendiendo Perfecto No me cambia nada Y en Bahía Lo hacen con el leico Que es carísimo Cada muestra Sale una fortuna Y nosotras acá Estaban buflando 36 muestras Por semana Así que Claro Sí Eso por ahí Depende del tipo De suelo En suelos que son Muy orgánicos Nada Es igual Pero por ahí Digamos Después El tipo de suelo Cambre Son suelos Con un poquito Más de arcilla O si por ahí Hay carbonato Que no pasa Por ahí Nosotros no tenemos Totalmente Pero lo importante Es encontrarle Un camino Así que bueno Yo creo que entonces Ustedes siguen en contacto Y arreglan esto Y yo Trato de averiguar Entonces Lo de Trato de averiguar Digamos esto bien Como hacer lo operatorio Y bueno De acá Tierra del Fuego Bueno Para los días Que vos venís Ahora después De eso Ya tenemos la camioneta Así que Tenemos la camioneta Para los 10 días Y ahí vamos a arreglar Con Toto A ver que Bien calen Acá está todo nevado Ahora de la hostia Así que vamos a ver Cómo transcurre la primavera Dale Bueno Lo vamos a andar bien Bueno Listo entonces Abrazo a ustedes Muchas gracias entonces Y trabajen Dale Perfecto Nos vemos Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video.